Tu la tienes que pagar Tu la tienes que pagar María Luisa Eso no se le hace a nadie Tu me enseñaste a querer Para olvidarte después Tu la tienes que pagar María Luisa Eso no se le hace a nadie Tu la tienes que pagar vida mía Y tu deuda ya la sabes Yo te amé con gran delirio Tu pasión desde esplendada Tu te reías de mi martirio Te reías de mi martirio Ay, sin importarme nada Tu me enseñaste a querer Para olvidarme después Tu la tienes que pagar María Luisa Eso no se le hace a nadie A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Esto no se le hace a nadie Esto no se le hace a nadie Esto no se le hace a nadie Pero no se le hace a nadie ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Y llevó! ¡Bájame su cancha! ¡Y agáñame poco! ¡Ru! ¡Y agachado! ¡Ahí! ¡Y agáñame peor! ¡Toyaste su hijita! ¡Prepárense! ¡Bájame su cancha! ¡Bájame su cuba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lalalalala! ¡Esto no será que nadie al Maraluisa la tiene que pagar! ¡Esto no será que nadie! ¡Por ser damma y bandolera! ¡Esto no será que nadie! ¡Tú me dejaste y te fuiste con cualquiera! ¡Esto no, no, no! ¡No será que nadie! Mala, 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 Se nota que mi cariño Por eso mamita yo te raro No, no se le hace a nadie No, 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 no se le hace a nadie No, no se le hace a nadie Ahora quiere volver No, no se le hace a nadie Pero conmigo mamita no te va a poder No, no se le hace a nadie No, 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 no se le hace a nadie No, no se le hace a nadie Pero que nada que fuiste Oye, bandolera No, no se le hace a nadie Vete, mujer, yo te digo mujer Pa' que serás No, no se le hace a nadie Mal, 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 mal Fuiste conmigo No, no se le hace a nadie Y me hiciste llorar como un niño No, no se le hace a nadie Y el dolor No, no se le hace a nadie No, no se le hace a nadie Yo la te vengo cantando Con vagares sensuales No, no se le hace a nadie Para sentirse bandolera Que tú fuiste muy falsa No, no se le hace a nadie Y ahora yo, yo Yo no quiero nada contigo No, no se le hace a nadie Arranca de mi vida No, no se le hace a nadie Y el dolor No, no se le hace a nadie No, no se le hace a nadie Que tú fuiste muy mala contigo No, no se le hace a nadie Y ahora no Yo no quiero nada contigo No, no se le hace a nadie No, no se le hace a nadie ¡Calzófilo! ¡Calzófilo! ¡Chalzófilo! ¡Chalzófilo! Gracias.